qué tal chicos en un vídeo anterior les dije que en un próximo vídeo les iba a decir cómo hacer la tarea cuando hacer la tarea y dónde estaba la tarea bueno ese vídeo es precisamente este que están viendo pero antes de explicar estas tres cosas vamos a hacer un recorrido por el por el classroom y les voy a explicar un poquito del plan de trabajo que tengo pensado para esta primera etapa de clases virtuales y que a medida que pasa el tiempo se puede cambiar depende de lo que ustedes me cuentan y depende de los resultados que obtengan de todos modos estamos acá en el classroom de 10-7 que está pues el título ustedes ya lo conocen esta es una publicación que hice ayer acerca del de cuerda afrontadas y en el que les voy a explicar cómo realizar la entrega ahora y este es el la primera publicación que les hice a ustedes de bienvenida tenemos entonces estas tres secciones tablón trabajo de clase y personas vamos al trabajo de clase que es el la sección que les quiero explicar hoy en este vídeo primero tenemos acá cuatro temas que son hablemos de la clase de música este tema es para todo lo relacionado con información de la clase para las normas de convivencia aquí también les dejé pues el saludo por si lo quieran volver a ver y esta sección que se llama hablemos de la clase de música que aquí es donde ustedes me van a hacer los comentarios y sugerencias se puede pedir que lo hagan por allí y no en el tablón para ser un poco más ordenados por ejemplo aquí tengo un mensaje vamos a ver qué dice bueno aquí dice en este espacio lo tendremos este espacio lo tendremos tendremos destinado para que entre todos construyamos el clasero de música y en los comentarios de clase de este material poder realizar sugerencias aportes iniciativas bueno aquí hay un estudiante que dice profesor estoy muy emocionado con sus clases voy a hacer mi mejor esfuerzo y cuente conmigo para mejorar la clase a propósito me gustaría que aprendiéramos algo acerca de producción musical y estudios de sonido buen día estimado profesor bueno pues un estudiante muy cordial cosa que no me sorprende pues porque está en la especialidad de arte nada más y nada menos bien eso de producción musical estudios musicales y estudios de sonido creo que lo vemos un poquito más adelante pero sí lo que lo vamos a ver bueno volvemos al trabajo de clase y seguimos acá con estos tres temas que son los de la clase propiamente comenzamos con esta apreciación musical que fue el que les envié y con y el que le hice el vídeo la idea es que llevemos una actividad de cada uno de estos temas escogí primero apreciación musical porque me parece que es como el más sencillo de trabajar ahora y me da algo de tiempo para ingeniarme los dos temas que siguen práctica musical y teoría musical estos temas cuando ya los active cuando los tenga más claro entonces les voy a llegar les voy a hacer llegar un vídeo para que tengan toda la información al respecto ahora si viene lo de la tarea de las cuerdas frutadas vamos a ver cómo es tenemos acá entonces la tarea ustedes la activan entran y aquí está la descripción después entran acá a ver tarea y van a ver entonces el enlace a youtube de la explicación pues en general acá tienen el enlace a la lista de reproducción que seleccioné ustedes pueden llegar obviamente por esta parte en la descripción del vídeo que hice o desde mi canal de youtube buscan en mi lista de reproducción esta que se llama así cuerdas frutadas ahí van a estar los vídeos que les comenté ahora dónde se hace el trabajo miren aquí tienen esta pestaña que se llama tu trabajo dan clic y se les va a abrir un documento de google docs aquí está el taller dice pues el pasión santo tomás programa casa etcétera 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 y acá entonces les pido unos datos su nombre completo la institución a la que perdón la institución a la que pertenecen ya sea si es adscrito o pertenece usted a la institución educativa santo tomás y el grado en la especialidad o sea no colocan el grado del colegio adscrito o de fundamentales sino el grado que pertenece en la especialidad de artes coloca estos tres datos súper importante y después responde estas siete preguntas que están acá responde acá mismo usted puede hacer acá las respuestas las responde como mejor le parezca y después simplemente donde acá presentar entonces aquí le pregunto quiere entregar tu trabajo senderé el archivo adjunto cuerdas flotadas y aquí entonces aparece la opción de entregar cuando termine para cancelar pues porque no dice nada ahora que pasa si yo hago esto si le hundo x a esto pues va a salir lo siguiente no adjunte nada y puedo decir que marco como tarea y no va a llegar nada cosa que no van a hacer digamos que no se equivocaron y dicen cancelar entonces ahora dice se ha eliminado el archivo y no les quedó nada entonces no hay problema llegan y le dan crear una copia entonces ahí le va a quedar la copia esperamos un momento y ahí ya les volvió a llegar otra vez el documento para que hagan el taller listo bueno está fácil les envío el video la próxima semana voy a organizar reuniones por zoom estén pendientes ya les daré los horarios para esas reuniones para que sigamos aclarando dudas y para escuchar sus sugerencias chicos nos vemos que les rinda chao 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 chao